Muy buenas a todos a mis amigas de youtube, que tal estáis aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pito comentando Y antes de ir al partido que se ha jugado hoy a la una de la tarde, aquí hora española Entre el Real Madrid y el Barcelona, antes de eso hice una simulación Y curiosamente también acabó 0-3, vale, en este caso 3-0 pero bueno como si fuera 0-3 Vale, porque el campo es neutral, por lo tanto chicos es bastante curioso este hecho Fijaos, hice un golazo con Suárez, además en este caso también marcó Messi Y solo me faltó el tercer gol que lo hice con Suárez también O sea marcó un doble con Suárez en este partido simulado en PES 18 Y luego marcó Messi, que no marcó de penalti, pero bueno, la verdad ¿Qué me ha parecido a mi el partido? Me ha parecido que el Madrid ha tirado completamente la liga chicos El Madrid empezó muy bien, en la primera parte me gustó Pero en la segunda parte se desplomó completamente el Real Madrid Fijaos, este es el primer gol de Messi, que hacía en PES 18 un buen gol ¿Vale? Suárez hacía Messi y Messi que no perdona Primer gol del Barça Y bueno, pues lo dicho El Madrid que yo le veo signos de debilidad No veo al Madrid del año pasado Y el Madrid, no sé el planteamiento si Zidane en este caso ha hecho el planteamiento correcto Para intentar ganar al Barça Dejando a Isco en el banquillo Por ejemplo, la verdad no me ha gustado que Isco empiece desde el banquillo Sinceramente creo que Isco le da ese toque diferente Y creo que Madrid ha sufrido mucho Ha sufrido mucho El Barça yo creo que ha sido muy superior Fijaos, aquí está el gol Atención a este gol porque ha sido espectacular El gol que hice Mira, fijaos, ahí está en la banda Perfecto La recibe Rakitic, creo que es Ahora, Iniesta Hace el primer recorte Luego me voy de Toni Kroos El segundo Pongo el balón a Suárez Y Suárez que hace el segundo de chilena Increíble el gol que marqué aquí en esta simulación Era el 2-0 ¿Vale? Y el Barça que ganaba, pues, 2-0 El partido Así que, bueno Muy buen gol Yo creo que es uno de los mejores goles que he hecho este año en PES 18 Ahí está Muy buena definición Y bueno, pues lo dicho Chicos, vosotros que pensáis sobre el clásico Quiero que me lo dejéis en los comentarios Y me digáis a ver Qué os ha parecido Ramos se merecía la exclusión Desde mi punto de vista Los porteros han estado espectaculares Ter Stegen se confirma como uno de los porteros Uno de los mejores porteros del mundo Yo creo que será el mejor portero del mundo Que Igor Navas ha hecho un espectacular partido ¿Vale? A pesar de esos 3 goles que ha encajado Pero creo que ha hecho un partido muy bueno Y en este caso Pues aquí va a venir el tercer gol ¿Eh? Fijaos Ahí está El tercer gol Sí, señor Ganaba 3-0 Este partido Vuelvo a repetir No lo he hecho ahora Lo hice justo antes del clásico Antes de la 1 ¿Vale? Simplemente para hacer este vídeo Así que nada, chicos Voy a comentar Voy a dar mi opinión De lo que me ha parecido el clásico Y voy a comentar Las jugadas polémicas Etcétera ¿Vale? Chicos Pues os voy a comentar Que me ha parecido a mi El partido clásico De hoy Entre el Real Madrid Y el Barça Bueno 14 puntos Más 14 O sea Entre el Barça Y el Madrid El Madrid Creo que ha perdido Una oportunidad de oro Única Para poder Acercarse al Barça Yo creo que El Madrid En la primera parte Me ha gustado Pero en la segunda parte No En la segunda parte Ha pegado un bajorazo Increíble Chicos Ahí estáis viendo El primer gol de Luis Suárez Siempre preparado Solo ha tenido que empujarla Ojalá que hubiera metido el gol Que habéis visto al principio La simulación de PES Pero bueno Suárez Uno de los mejores delanteros Que ha vuelto a ser decisivo En un partido Grande En un partido Muy decisivo Para la Liga Española Como era este clásico ¿Vale? El Barça Que sigue estando muy bien Esta temporada Me sorprende Porque va al verde Sinceramente Le ha dado tranquilidad Al equipo Le ha dado estabilidad Y creo Creo sinceramente Que Valverde Tiene mucho que ver En el desarrollo De este Barcelona Esta temporada Sinceramente Messi El penalti marcado Ya lleva 15 goles Marcados en el Santiago Bernabéu ¿Vale? Ahí está Esta es la imagen del año pasado Quería ponerla aquí Para que la vierais Pero la verdad Muy contento Messi sigue estando muy bien A pesar de que ya no es el Messi De años anteriores Pero sigue estando Sigue siendo el abanderado Del Barça Sigue siendo un jugador Realmente desequilibrante Importantísimo Para este Barça Y bueno Ahí está Messi Pues celebrando El penalti Que fue muy claro Chicos O sea El penalti clarísimo La mano de Carvajal La verdad es que Madre mía Parecía el portero Carvajal Yo creo que no se puede discutir El penalti de Carvajal Ahí lo estáis viendo La mano completamente extendida Y eso era penalti Pero como una catedral ¿Vale? Luego Hay otros penaltis Hay otros penaltis Que no fueron pitados Que la verdad Luego lo vamos a discutir ¿Vale? Ter Stegen Quería destacar a Ter Stegen Y a Keylor Navas Partidazo de los dos porteros De verdad Ter Stegen sobre todo Me encantó El partido que hizo Y Zidane pues Ya con el partido Prácticamente perdido Dio entrar a Gareth Bale Y Asensio Y Gareth Bale La tuvo en esta ocasión Pero Ter Stegen Estuvo Inconvencionable De verdad Brutal Ter Stegen Que va a ser el mejor Portero del mundo Fijaos en esta jugada ¿Vale? Vosotros piteríais penalti Yo creo que tenía la mano No la vio pasar No vio la pelota Sergio Roberto Perdón Y estaba así Con la mano así Un poco pegada Yo creo que no es penalti Y este Tiene la mano pegada al cuerpo No sé chicos Aquí también se reclamó penalti ¿Vosotros qué pensáis Sobre esta segunda jugada? ¿Pensáis que esto es penalti o no? Y Sergio Ramos Mereció la expulsión Claramente Es el jugador más expulsado De la liga Y aquí Se pasó cuatro pueblos La verdad Sergio Ramos Tuvo que ser expulsado Y este Esta es la jugada del tercer gol En la cual marcó a Alex Vidal Está claramente fuera Aquí Aquí está claramente fuera Y no tendría que haber subido El gol del Barça El tercer gol Al marcador ¿Vale? No tendría que haber subido Tendría que haber acabado un 0-2 Pero bueno El partido ya estaba muerto Y el Madrid Que se despide de la liga Desde mi punto de vista Yo creo que la BBC Chicos es historia ¿Vale? Ya sea porque Gareth Bale Siempre se la pasa lesionado Ya sea porque Benzema no mete goles Ya sea por La anterior sequía goleadora De Cristiano Gran mérito Vuelvo a repetir De Valverde Gran mérito La organización defensiva Espectacular No sé a vosotros qué pensáis Dejadme vuestra valoración En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos Muchísimas